¿Harina? Harina, ¿y los huevos dónde están? ¿Para? Que huevos que grandes tenés Está grande, eh ¿Luca, seguro que esto es espátula? A ver ¿Te imaginas, Marco, si llevamos esta sartén fuera del boliche y no...? Oh, mientras tanto partí el huevo y caiga acá el huevo Dale, dale Mira, no sé, el gas parece... ¡Marco, lebraste a la sartén! Ya me voy a buscar el pati Acá traje el pati, Luca ¡Luca! ¿Eh, olor a gas? Olor a gas No, no, para, para Dos amigos sufrieron una explosión muy grande Acá estábamos con uno de los sobrevivientes ¡PA! ¡PA! ¡Explotamos! ¿Y yo volé? ¿Y él voló? ¡PA! ¡PA! ¡Así hizo el señor cu... Güey! Dije yo... Yo hoy estoy contando esta historia Y gracias a Dios a la Virgen... Justito cuando explotó, ¿viste? Donde se un padre nuestro Para sobrevivir, loco, tenés que tener calle, loco Para ser calle, loco, primero tenés que ser vereda, loco Y para ser vereda, primero tenés que ser cordón de asfalto, loco Y para ser cordón de asfalto, primero tenés que ser pasto, loco Y para ser pasto, primero tenés que ser tierra, loco Yo me salvé porque cuando venía el fuego hacia mí, la absorbí yo todo, pues ¿Viste que el fuego caliente? Y yo si caliento, ¿qué me va a hacer el fuego? La absorbí, pues ¿Cómo sobreviví? Y me atajé, pues, con el cuerpo de Marco Marquito no se pudo salvar ¡Para descalche, poquito! ¡Te me acabó, loco! ¡Gracias, loquito! ¡Gracias a vos sobreviví! ¡Loquito, viste contando esta historia! ¡Veas a ser famoso, loco! Güera, ya mira hasta un brazo de Marco ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros!